Un supuesto cerrón por parte de un trailero ocasionó que una conductora que transitaba por la carretera Saltillo-Monterrey a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe, pues se viera involucrada en un accidente del que, por suerte, resultó sin lesiones. Tras recibir el cerrón de un trailero que invadió su carril en la carretera Saltillo-Monterrey, una mujer dio el volantazo que la hizo estrellarse de lleno contra una palma, provocando el aparatoso accidente del que para su fortuna resultó ilesa. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 15 de la mencionada carretera, cuando María del Refugio Garibay se llevó el susto del que para su fortuna salió bien librada, aunque su automóvil quedó reducido a chatarra. Presuntamente, la conductora manejaba un vehículo Chevrolet Malibu en el sentido de sur a norte, cuando a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe se le atravesó un camión de carga que le hizo perder el control del volante. Como resultado de eso, la femina perdió la vertical del camión y se trepó en el camión central de la carretera, chocando de lleno contra el objeto fijo que derribó debido a la inercia con que fue proyectada, resultando ilesa en el impacto. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.